¿Cómo se quita el control de tracción? Este año me he propuesto sacarme el carnet de conducir. Me han suspendido solo dos veces, pero la próxima me lo saco, señor. En 2019 empezaré con carnet de conducir. ¡Hanwé! ¡Gracias! ¡Gracias! Hájole pleno. ¡Gracias! 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 ¡Vacian! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Juan, ¿qué es lo que te duele? Yo... ¡Olé! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Solta menos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!